1, 2, 3, 4 Su diciembre le llego para el febrero Una milonga para el DJ Tu mil para el camarero De quinientos para el portero Y doscientos para el paletero Dale su quinientón Así va que limpia el baño Y dale quinientos a esa Que dice que cumpleaños Un tipo bien humilde Pero ya no se va quiete Camina el ciclo y empujan Y el dinero no es la mente ¡Patrano! ¡Se estaba viendo! Humildemente no me gusta el paquete Ando despacio cuando sobo mi corbete En la disco pido blue no me da dolmente ¿No quieres blue? Pidemos A solamente Un tipo bien humilde La fraca no es la paquete Camina sin que le empujan Y el dinero no le da mente Hoy se salvó El camarero Su diciembre le llegó Para el febrero Una milonga para el DJ Dos mil para el camarero De quinientos para el portero Y doscientos para el paletero Dale su quinientón Al tipo que limpia el baño Y dale quinientos a esa Que dice que cumpleaños Un tipo bien humilde Pero ya no se va quiete Camina el ciclo y empujan Y el dinero no es la mente El marito Juan ¡Patrano! Se está abriendo Se está abriendo El marito Juan 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 El marito Juan